¡Hola! Soy Pulpy y esto es... ¡Lucha de los personajes de Sonic! Y ahora vamos a hacer luchar a no sé qué robot... Contra... ¡Soniclerizo! ¡Sonic Hatchat! Y bueno ahí se van a pegar... Si hay más Sonics porque antes estaba intentando hacer algo... Pero... ¡Re Picardo! ¡Re-e-pi-cardo! Bueno ganaron los Sonics... ¡Vamos! Tremendo golpe y le metí... Vale vamos con Tails... Y el mismo robot de antes... Vamos a ver... Aquí viene la batalla... Así los construí un ring para que no se peguen en el pasto... ¿Le gusta? ¿Le gusta el ring? Ahí... Ahí está... Un pequeño empujoncito... A veces se quedan trabados... ¿Quién le pegó ahí? . Van a ganarse... Joder... Tremendo si aguanta... Tremendo recibió tanto daño como antes... Ahora vamos a sacar a Amy Rose Y ahora vamos contra el mismo robot Luego tenemos este Contra este Tenemos esta máquina, pero Esa máquina no sirve mucho A ver, espérame Muy bien, miren cómo se pegan Y Amy tiene un martillo que luego se vuelve gigante No sé ni cómo, pero lo hace Sí, por cierto, a mí está lo más de Sony Y ganó Amy Uy, este aguanta menos que Tails A ver, sacamos a este robot Que quiere pegar a Sony Y a este robot Que le va a pegar a Sony Miren cómo se pegan Péguense Uy Ahí está Un pequeño empujoncito Como siempre Uy, pero no le pega Pega al negro Creo que el negro tiene toda la vida completa A ver, que lo dejamos en una esquina Y así lo podemos matar Fácilmente así Lo golpeamos Ya está Y ahora vamos con Un programa más difícil Para los Sonics Sonics de Headshot Versus El robot Negro Y miren ahí se pegan Tío, Sonic hace el spin dash y todo Qué batalla más épica Bueno, no se pica Pero es una gran batalla ¡Sonic! ¡Pégala, Sonic! ¡Sonic! Aquí el robot siempre tiene que ganar ¿Cuánto robot? ¿Qué está? ¡Faro, faro, faro, fifu! Y ahora vamos ¡Ey! ¡Pégala, Tails! ¡Pelea ahí! ¡Ahí, ahí! Me subo aquí a las lianas Para ver cómo pasa Tails ataca con la cola Mira, me subo aquí a los Sonics Tails Te quiero O sea, a ver Sonic es mi personaje favorito De toda la franquicia Sonic Como también Super Sonic Y muchos más Pero Tails Creo que es el mejor ganador Contra los robots negros Lo acabas de usar No, 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 no No, no, no No, no, no Y ahora Una Amy Rose Y ahora Un robot negro Y, bueno De nuevo En la cita Chicos, por cierto Vuelvo a decirlo ¿Les gusta el ring? Lo hice para que las personas Pelearan O sea Yo pensé que fuera primero Una batallita Con Con Contra Sonics Pero No, o sea No es así También tenemos Ay, sí Ya Que iba a ir Contra Sonic No A ver Quisiera por los domesticarios A todo lo que le pegue Le pegan Pero no A ver A ver Un Tails No lo pego Suscríbete y deja tu like Y comparte el video Ahora sí, ya con quién sí sé que le va a pegar Este se lo va a pegar a Amy Y ahora espero que sí funcione Ahora sí, una batalla épica Le da garrazos ¡Pelea! ¡Esto es épico! ¡Sano por una vez este robot! ¡Para que cuanta! Espero que casi les pone ahora No, no vayas por eso Ok, estás bien Estás bien Y ahora es el último enfrentamiento del día, ¿ok? Porque este huevo Ok Es que necesito hacerlo Chicos, o sea, necesito hacerlo Si no ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, a ver Chicos Este es un mod con muy poquitos, 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 poquitos personajes O sea, que no podemos O sea, que no podemos De que Ah, olvídalo Bueno Batalla final Este robot negro ataca a todo lo que se mueve Respire Y ya ¿Qué es? ¡Hoy! Estoy orinando Ya no sé Tare Yo sé Por aquí A ver Pégale Pégale ¡Cado ninja! Bueno El que cuchilla Hacerisco Hacerisco Muy bien, chicos Es que vea Este Es el problema Mira Es que este bicho Es gigante Bueno Así Con un pequeño problema Se perdió todo Y bueno, chicos Y ahora sí Ya Por fin Por fin Ya Por fin Por fin De las porfines De las porfines De las porfines Si estoy tratando De que se haga más largo el video Pero ya tenemos que terminar Y Ay, me da chico No importa En el canal primero Va a ver un video Tardero de fray Que no conoce el juego Pues Ya les expliqué En el primer video A este canal Y ya Aún tengo muchos más mods Que puedo enseñarles Pero Me damos Más o menos Flujera Y no deñarlo Luego en los comentarios O Pulpi Me da flojera Porque no te gusta Subir videos Y me gusta Pero güey Yo soy Pulpi Con eso me despido Adiós 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 Adiós